Y salí cantando banda. Me cambiaron la canción un día antes. Yo iba a cantar una de Manuel, bonita, la tenía ensayada bien chingona. Y me habla Jorge, la huevo te metimos banda, vas a cantar esta. Y yo, ¿cómo me la sé? Que de alguna manera también ya te tenían echado el ojo, ¿no? Para lo que se pudiera ofrecer afuera. No la canté como debería, o sea, no es por echar excusas, pero la canté feo. Y ahí está en YouTube, búscala, pero ni la vean. No, porque fue rápida. Ya me la sabía, pero la interpreté porque no ensayé. Cuando ensayas tú el tema, te dicen hasta los maestros. Así, así, frasea y súbele. Acá era, cántale, güey, como nunca era, ¿o qué? Y así fue.